¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Yo intentando averiguar cuál es el número que va a jugar Ángel Rivas durante estas Navidades. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú tienes algún tipo de, no sé, manía, algún número que cada año cojas por algún motivo? No, me gustan algunas terminaciones, pero tengo que decir que cuando voy a comprarla ya me da igual. Digo, una que entre en el bombo. Y si entra en el bombo da igual el número, porque al final no es cuestión de que uno decida cuál, porque puedes estar toda la vida jugando a un número, estar adscrito y no tocarte nunca. Entonces yo, con tal de que entre en el bombo me da igual, lo cual, eso de esa parte de las supersticiones hay que dejarlas. Lo importante es cuando se juega y la juegas con ilusión, porque esa ilusión es la que te va a hacer a ti, pues también creer en ello. No es cuestión ni de comprar más ni menos, es cuestión de que juegues con ilusión lo que juegues. Se dan cuenta que hoy nos viene a visitar el concejal romántico, porque yo creo, como estoy segura de que creen muchos de nuestros espectadores, lo importante es que toque, lo importante es que toque. Y por eso nosotros jugamos el 89.816, que es el número de Radio Vigo. Ojo, déjame decir que todavía queda alguna participación. Estamos en arena del número 8, pero saben ustedes que solamente, Ángel, aún no puedes comprar solamente en horario comercial, como quien dice, entre las 9 y las 2, y las 4 y las 7. Y esto viene a que ahora en informativos hagamos de ver ese reportaje sobre loterías, porque nos decían los loteros de la ciudad, en especial en el Deportado Sol, con el que estuve esta mañana, que lo de las luces se nota, y mucho también para la venta de lotería. Yo tengo que decir que esta mañana estuve viendo algunas de las cosas de los ES, de la ornamentación que hemos montado, pues por el centro, ¿no? Y entonces, bueno, pues he estado hablando con algunos comerciantes. Puedo hablar de una cafetería que me dijo que el año pasado, en las Navidades, había batido récord en caja. Pero este año, el día 24, el día de inauguración, batió todos los récords. Pero la semana siguiente, que fue el de sábado, día 1, dijo, lo nunca he visto. O sea, que ha batido récords y es en las Navidades. Y el último, el 1 de diciembre, una cafetería que tiene 30 años. Está en el centro de la ciudad y digo lo que me ha trasladado hoy. Me he encontrado con un comerciante de calzado, intercambiando impresiones, me dijo que estaba encantado. Que este domingo había tenido el récord de los récords. Me dijo, estoy encantadísimo. Y me dijo, y además con una particularidad que quiero que tengáis en cuenta, llevamos muchos años aquí instalados y hace años teníamos un mercado portugués que de alguna forma para nosotros era importante porque es un mercado de un estatus medio alto. Lo cual para nosotros nos hace inversiones importantes. Pues estoy encantadísimo porque eso es lo que veo que hemos conseguido. Y ese mercado, el mercado portugués para nosotros, fundamental. Pues lo hemos conseguido y me dice, y todos los que entraron me dijeron que era gracias a las luces. Lo cual entenderás que ahí estamos viendo resultados de lo que está sucediendo. Ángel, ahora seguimos hablando de este asunto. Espérate que te interrumpa, pero me doy cuenta que llevamos 6 minutos de programa y no he dado el número de teléfono. Está apareciendo ya en sus pantallas. Ustedes ya conocen perfectamente cuál es el número de teléfono y sobre todo saben que los martes empezamos programa siempre pensando en ustedes, abriendo líneas telefónicas. Están abiertas porque ustedes si quieren nos pueden llamar al 986-900-924. Y aquí el concejal del Ayuntamiento de Vigo que nos acompaña, en este caso Ángel Rivas, responderá a sus preguntas. Mira, si la gente sabe esto, que no es necesario que yo lo diga, que ya tenemos una llamada. Buenas tardes. Es que la gente se lo tiene memorizado, es un número fácil. Hola. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Son Xosentón. Hola Xosentón, que normalmente me chivan por ahí, pero Xenón, contanos. Xenón, no me queréis ya. Miren, vamos a ver. Buenos días, señor Regas y compañía. Buenos días. Hoy son dos días que, digamos, da gusto llamar de aquella manera. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de peticións antiguas que ofixen a través do 010 e tamén ese programa, e poco a poco van a indo. Por ejemplo, a poda, están empezando a xa o que a poda da Avenida Atlántida. Unha petición muy antigua, que era un trazo de beira rúas en frente a todos los escudos, que estaba intransitable, empezan a arranxalo tamén. E a pista polideportiva da rúa Melide, por fin, parece que yo tocou. E quisera que me explicara o concellal que o que van a facer así. Alí, si solo van a cerrar, van a repoñor bancos, e tamén si ahí vai a intervir a Concellería de Deportes, únicamente vai ser para que se servís. Eso, esto queda dito. Entonces, este é a dúda, a débeda que tiña con o señor Rivas, que cando vieran as cousas que yo agradeceran, e desa maneira, pues, procedo. Nada máis, boas tardes. Unha aperta, xoxa, Antón. Moitas gracias, xoxa, Antón. Bueno, pois, todas as peticións que se habían feito, é certo que están en marcha, unhas levarán un pouquinho máis de tempo que outras. Na Avenida Atlántida hemos estado podando en esa zona, en Tomás Alonso, na Avenida Atlántida. Estarán unos días ahí que non estarán facendo traballos, pero recuperarán, porque o objetivo é que ao largo deste mes de dezembro quede prácticamente podada toda Avenida Atlántida. En cuantas veiras rúas, pues, nada, era unha petición, unha necesidade, e, polo tanto, ahí están. E da Rúa Melide, da Rúa Melide, só lo vai a intervir Parques e Sardins, porque a pista na súa totalidade é competencia de Parques e Sardins. Aí non ten competencias en esa pista a Concedería de Deportes. E, nada, o objetivo aí é adecentar todo o que é a pista, todas as zonas verdes, poñar porterías novas, deixá-la en perfectas condicións para o uso e disfrute de todos, nenos e nenas, xóvenes e xóvenas. Oye, non sei se está bendito. No, xóvenes, pero podemos decirlo. Pero podemos decirlo, tamén. Todas as xóvenes en xeral. Hay cousas que Arrae non admite, pero que hai termos que debemos utilizar igualmente. Pero que se poden trasladar. Bueno, pois decir que se está aí para o disfrute de todos, e, bueno, espero que ao longo deste mes de dezembro quede rematado todo o que son esas demandas pois que Xoxé Antón nos trasladaba, que tamén nos trasladaban desde a Asociación de Vecinos e tamén algún veciño en particular, pois, daquela zoa. E, entonces, bueno, pois, aí estarán en perfectas condicións e agradecer a Xoxé Antón o feito de que haya chamado e, bueno, que algo que decimos moitas veces aquí, que cando as cousas se fan, pois tamén se agradece, non? Cando chaman para dar o retorno. Así que moitas gracias, Xoxé Antón. Unha nova llamada, José Ramón, que tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, que tal? Le escucha Concejal. Hola, José Ramón, buenas tardes. Hola, Concejal. Mira, quería decirle que transmitiera, por favor, al alcalde un recado de parte mía, decirle que muchas gracias, muchísimas gracias por ocuparse de las personas mayores en el centro de Vigo. Quitaron todos los bancos para que no puedan asistir a los centros navideños. Y, entonces, quiero decirle ante todo eso que muchas gracias por el tema. Es solamente eso, muchas gracias. José Ramón, noto ironía, ¿no? No, que lo interprete como quiera. Pero en el centro de Vigo quitaron todos los bancos y no soy capaz de bajar a mi madre ni a ver el árbol. Ah, pues a ver si encontramos soluciones también. El caso es que la propaganda que hace es pida un banco, mañana se lo pongo. Pero mire, yo le estoy pidiendo un banco y no lo pone ni de coña. Llega la Navidad, es aquí una persona mayor, no se puede asomar al centro de Vigo a ver un triste... José Ramón, ¿dónde has pedido el banco que no se te pone? A ver, en la Puerta del Sol y en la Calle del Príncipe. Quitaron todos los bancos. Sí, sí, pero bancos nuevos. Aparte de esos, que entiendo que lo que necesitan... No, es que no hay bancos nuevos. Quitaron los bancos que había todos. Bien, pero tiene un motivo, que ahora te lo explicaré. Sí, habrá un motivo, porque, claro, le explicaré a mi madre el motivo que hay, dígame. Venga, vamos a ver, los bancos que se han retirado en la Calle del Príncipe, lo que es en la propia calle, se retiran por temas de seguridad dada la cantidad de gente que hay. Entonces, eso hace de barreras arquitectónicas y no podemos tener barreras en toda la Calle del Príncipe. Perfecto. Si quiere bajar a Príncipe, pero no tiene derecho a bajar y tiene bancos en la Plaza de la Princesa y tiene bancos en la Plaza de la Farola. ¿En la Plaza de la Farola allí hay? ¿En la Plaza de la Farola allí hay? Perdóname un segundo. En la Plaza de la Farola... José Ramón, yo no tengo problema de que usted esté al otro lado y pueda responder, pero déjelo terminar y luego responde. Después vas a poder responder. Sí, pero déjame hablar un segundo. Vamos a ver, en la Plaza de la Farola hay cuatro bancos allí a donde se pueda acudir y que yo sepa, ese es el centro de vivo. En la Plaza de la Princesa hay allí como seis u ocho bancos que también se pueden utilizar. Los que se han retirado única y exclusivamente son los que están en el medio de la Calle del Príncipe, en la mediana de la Calle del Príncipe. ¿Y en la misma Puerta del Sol está el sirenito también? Pero te estoy diciendo que en la Plaza de la Princesa, que yo sepa, está en la Puerta del Sol, la Plaza de la Princesa. Claro, ¿qué? Bueno, pues ahí hay ocho bancos y lo cual se pueden utilizar. Voy a meter vasa. Y se pueden utilizar, no obstante... Desde la Plaza de la Princesa pueden ver perfectamente los adornos navideños de la ciudad. Bueno, pues nada. Está bien. Apliconar allí la gente para que vean todo el ambiente navideño. Bueno, te expliqué... Me parece perfecto lo que usted dice, señor. José Ramón, te expliqué un poquito cuál es el motivo. Y se sacaron temporalmente por este motivo. No, se sacaron temporalmente para que la gente mayor no pueda disfrutar del ambiente navideño. No, no es verdad. Es lo que yo interpreto. No es verdad eso. Te estoy diciendo cuál es el motivo. Y te lo vuelvo a repetir. Es por motivos de seguridad en la mediana donde pasan miles y miles de personas. Para evitar y hacer barreras que puedan generar dificultades es por el motivo. No obstante, te vuelvo a insistir, es un tema temporal porque solamente es por el periodo este. Y el que quiere ir al centro de Vigo tiene bancos en la Plaza de la Princesa, por todo Policarpo Sán, por toda la plaza de la Farola, tienen por toda la calle Colón, tienen por toda la calle Urzay. No, solo se sacó en una calle. Y estoy diciendo cuál es el motivo. José Ramón, muchas gracias por llamar. Yo sé que no le ha gustado la respuesta, pero le agradecemos la llamada igualmente. No, ya no está ahí José Ramón. Yo le agradezco que llame y recogemos su sugerencia porque todas estas cosas nos llevan a poder estar importantes. Son importantes, sí, pero bueno, estaba enfadado. A veces nos pasa que nos calentamos sin querer. Correcto, y lo respetamos. Y lo respetamos. Y todo lo contrario. Lo que queremos es que la gente baje, o sea, que salga y que pueda disfrutar de todo lo que hay allí. Pero claro, hay un tema de seguridad que nosotros estamos obligados a ese cumplimiento. Y sucede, única y exclusivamente en la calle El Príncipe, por el ancho que tiene y toda la vida que allí hay. Por ejemplo, y vuelvo a insistir, en lo que es la Plaza de la Princesa no hay problema, en Policarpo San no hay problema, en Colón no hay problema, en Urzay no hay problema, en la propia plaza de Urzay llamada conocida como la de la Farola no hay problema, solamente estamos hablando de lo que es única y exclusivamente la calle El Príncipe. Y por un periodo en el cual prima la seguridad sobre todo. Es decir, la seguridad no podemos tenerla. Igual que hicimos el plan de autoprotección que hubo para el día del encendido, del alumbrado, pues nada, había zonas que se veían sin gente. ¿Por qué? Porque son las zonas que tienen que facilitar el movimiento de las personas. Y la seguridad va a primar por encima de todo y es lo que se ha hecho, pues en este caso, en la calle El Príncipe. Y yo desde aquí tengo que decirle a José Ramón que no queremos ni incordiar ni a él ni a su madre, encantado, que lo que queremos es que la gente disfrute de las Navidades. Y yo creo que tanto hacemos para que disfrute porque además de todos los bancos que hay estamos poniendo medios incluso pues para poder disfrutar de ello hemos puesto el bus turístico. Un bus turístico que hace tres recorridos diarios a las seis y media, siete y media, ocho y media a la tarde. Los ponemos para que la gente los disfrute y los use. Entonces yo creo que estamos poniendo todos los medios y facilidades y no podemos poder entender que no vamos a actuar contra la seguridad y en una calle concreta y ahí está. Es realmente lo cual sentimos que durante este mes pues no pueda disfrutar de eso y que de alguna forma se va a reponer ya el día 6 de enero y yo creo que él y su madre pues se van a disfrutar y oye si no es sentado en la Puerta del Sol porque no es viable pues será desde la Plaza de la Princesa que tiene todas las mismas vistas para ver el árbol y el tren que está allí en Puerta del Sol se ve perfectamente desde la Plaza de la Princesa. Déjame recordar el número de teléfono 986-900-9607. 924 y aprovecho para recordar también el funcionamiento habitual de este programa. He dejado bueno me dio un poco enfadada a José Ramón por eso le hemos mantenido la llamada saben que lo normal del funcionamiento habitual es que ustedes llaman hagan su pregunta que escuchen por el televisor la respuesta más que nada no por otro motivo sino porque solamente tenemos una línea telefónica en este programa para que quede el teléfono liberado y poder ir cogiendo las llamadas siguientes que ustedes no estén escuchando el teléfono comunicar todo el rato dicho esto si ustedes quieren hablar más de la cuenta yo les dejo también bueno pues es cierto que solamente es un día a la semana es que la gente si llama es para que hablen pues ahí estamos además aquí había algo a mayores que entendíamos que José Ramón quería algún banco concreto en algún sitio concreto y no era era que quería los que ya tenía correcto Sergio buenas tardes hola buenas tardes lo escucha el concejal buenas tardes Sergio hola Ángel que tal bueno ante todo felicitados por el tema del alumbrado que puso estas navidades vale en el centro de vivo pero también un poco indignado por el tema del extra radio vale vos habéis bastado todo lo que es en el centro de vivo pero lo que es en el extra radio por ejemplo la avenida del aeropuerto nada de alumbrado da pena como está lo que es la vía descuidada iluminación casi escasa y es un poquito el tema ese bien avenida del aeropuerto si si por todo avenida del aeropuerto en el extra radio de vivo o sea solo se ha centrado en el centro de vivo pero creo que vivo es todo en general el ayuntamiento Sergio lo puedes escuchar al otro lado del televisor la respuesta eh si un abrazo enorme yo ya pregunto porque como he dejado a José Ramón que preguntase y repreguntase pues ya me da pena no preguntarlo por si acaso respuesta ángel vamos a vamos por partes bueno agradecer a Sergio que haya amado ¿no? y ven la avenida del aeropuerto que nace en el calvario y termina en el aeropuerto de vivo una calle larga de vivo y es cierto que es una calle importante pero no puedo decir que nos hemos centrado en el vivo porque para llegar desde el calvario hasta el aeropuerto esa calle larga puede disfrutar de luces en San Suampoulo en Sampallo en Candeán en Cabral en Parada Maceiriña todos esos son lugares que atraviesa esa avenida en Caeiro en Figueiras son zonas son barrios de Cabral son y están ahí de Cabral o de Lavadores o de Sampallo de Candeán entonces en todo ese recorrido hay podrá decir que no hay en la avenida del aeropuerto no todas las calles de vivo si iluminamos todas las calles tendríamos 2.000 calles más cerca de 3.000 calles tendríamos luces en 3.000 calles y aquí lo que se hace es pues el centro de vivo porque las luces están digamos destinadas a lo que es el fomento del comercio están para potenciar el comercio a mayores ¿qué pasa? pues si nos llegamos al Calvario ya no es el centro de vivo es el Calvario o si nos vamos a traviesas es traviesas ya no es el centro de vivo es decir es una ciudad policéntrica nuestra ciudad y si nosotros nos vamos a Bousas allí tenemos nuestro núcleo de luces importante si nos vamos a Teix tenemos nuestro núcleo de luces importante si nos vamos a Balaídos tenemos nuestro núcleo de luces importantes si nos vamos a Bembribe el centro de Bembribe las tiene las tiene el centro de Olla el centro de Corucho el centro de Cabral el centro de Lavadores el centro de Candead de cada uno de los núcleos importantes de la ciudad de esas 22 parroquias aproximadamente que tenemos y esa zona más policéntrica Calvario Teix Bousas y traviesas y sumándole también Balaídos por lo tanto en el centro de Vigo hay lo que hay que todos los que han pasado por allí han visto lo que hay y el resto de Vigo sí también tiene luces ¿qué pasa? que su calle ha quedado pues es cierto que ha quedado pero insisto porque es inviable poder llegar a todo pero claro hemos iluminado sobre 350 calles 360 calles de esta ciudad claro ya hay 3.000 entonces claro es imposible poder llegar a todo parece que estamos haciendo hoy lo cual sentimos y recogemos la sugerencia que tenemos que sumarla a esas peticiones porque es importante porque cuando decimos no y es que cada vez vamos incrementando más gasto vamos incrementando no, no es gasto en primer lugar es una inversión y en segundo lugar pues porque todo el mundo quiere luces lo cual yo recojo la sugerencia de Sergio pues para tener y también estudiarla pues en futuras ampliaciones que pueda haber para tener y saber también esas calles pues que tienen más demanda lo cual se lo agradecemos a Sergio decía yo que parece que estamos haciendo un monográfico de luces hoy vamos a ver es porque estamos en plena fecha ¿no María? vamos a ver si nuestro próximo espectador quiere también preguntar sobre este asunto Miguel Ángel buenas tardes buenas tardes María buenas tardes Ángel Rivas hola buenas tardes pues nada les felicito a usted y a la corporación municipal por el tema navideño porque está siendo un éxito ya no ya de este año ya de años anteriores pero este año se lleva la palma porque la mayoría de la gente que no es de la ciudad pues pasa un rato aquí en nuestra ciudad y para ver el alumbrado navideño que ha sido todo un éxito y sobre todo el día de la apertura el 24 de noviembre que yo estuve presente que ha sido una más y aparte nos ha acompañado el tiempo porque según dijo a ver caballero que esa hora no iba a llover y entonces acertó con respecto a otras cosas cotidianas le digo que les felicito también porque en su día yo he hecho una queja por el tema de las hojas de la recogida pero con el mal tiempo no se veía la recogida de las hojas en ciertas calles de la ciudad pero donde yo vivo en la zona de lavadores pues desde que hice la queja le agradezco que al día siguiente pues recogieron las hojas y las calles están bastante más limpios porque ya me parecía raro que en la campaña otoñal pues no había recogida pero bueno tiempo al tiempo dos cosas para terminar el tema del asfaltado quería saber cuando empiece el asfaltado de ciertas calles de Vigo porque hay algunas avenidas que le hace falta una chapa y pintura le doy ejemplos como la circulación Arquitecto Palacios tanto de subida como de bajada hacia Castrelos o hacia la estación de autobuses de Martínez Garrido avenida Ramón Nieto que hace años que también le hace falta una capa de asfaltado importante la Gran Vía tanto descendente como ascendente y ahora no le puede decir más calles porque sé que va a haber una partida en el tema del asfaltado y quería saber cuándo sería el cuándo empezaría la sobra y otra cosa que es tema deportivo para que se lo diga el concejal Manuel Fernández en las instalaciones deportivas de Cotogrande estaba proyectado cambiar el césped de hierba artificial de uno de los campos el más antiguo el primero sabes que hay dos en su día se hizo otro y el tema de alumbrado en el campo nuevo donde hicieron el césped nuevo le hacía falta también aumentar el tema de la potencia de la luz y nada les felicito por el tema municipal y desearle a usted y a la presentadora que es bastante simpática unas felices fiestas buenas tardes igualmente Miguel Ángel gracias Miguel Ángel muchas gracias por la llamada y por las felicitaciones todas de las luces de esa recogida de hoja yo creo que la recogida de hoja tenemos también que romper un poquito el estereotipo que no es suciedad sino es algo de la propia naturaleza que incordia un poquito sobre todo en las aceras las zonas transitables pero bueno que también tenemos que ver que no haya una cantidad masiva como decía Miguel Ángel porque siempre generan esa parte de incordio que está ahí y bueno pues en ello hemos estado en cuanto a las calles pues no sé cuál es el plan cómo están en estos momentos lo traslado para que lo divulguen en todo caso pero yo creo que cuando hay un plan de asfaltados pues ya el alcalde siempre anuncia y sé que hay varios asfaltados tanto en las zonas más rurales o más periféricas o más semiurbanas o en el propio centro entonces bueno pues seguro que lo anunciará el alcalde y en cuanto a lo deportivo pues lo trasladamos a deportes para que realmente pues vea lo que hay cómo está pero yo quería volviendo al tema de las navidades quería trasladar algo importante a lo que volvíamos al inicio del programa ¿no? cuando volviendo al inicio del programa cuando decíamos lo que repercutía en la economía ¿no? por eso que las luces que han sido todo un reclamo una revolución en España y gente de fuera de España que está viniendo a verlas y que estamos contentos ¿no? pero contentos por algo muy importante uno lo que representa como orgullo ¿no? porque podemos decir que tenemos marca Navidad o digo marca Vigo que tenemos un evento de largo recorrido pero algo muy importante lo que representa para la economía porque cuando antes decía de la caja que hacía alguna cafetería o decía de algunos comercios lo que representaba para ellos el haber batido récord el domingo ¿no? es decir es que eso es la creación de empleo que es el objetivo el objetivo están las luces destinadas un poquito más a eso por todo lo que genera es decir cada persona que está en paro y se le contrata por un mes para ir a trabajar es la mayor satisfacción del mundo si llevas un mes o un año que no sé el tiempo que puedes llevar a lo mejor cobrando una prestación de desempleo el hecho de que sirve en la parte de tus ingresos que te sirven pues para cubrir una serie de necesidades pero además la motivación personal ¿no? el hecho de decirte el verte útil y decir oye que yo puedo trabajar y me llaman y estoy ahí y yo creo que eso tenemos que ponerlo muy en valor y eso solo sucede donde está verdaderamente el comercio desde ver un comercio de textil de calzado de cualquier otra índole o ver toda la restauración como los restaurantes están diciendo todos que están todos llenos para toda esta etapa es decir eso no lo hemos escuchado a lo largo de cuánto tiempo o las propias cafeterías llenas o los hoteles llenos este puente está previsto de alguna forma que esté a tope es decir el alcalde lo decía bien cuando se iniciaban las navidades y lo decía bien también incluso cuando hablamos de los vuelos hemos visto como Ryanair ha incrementado nueve vuelos para estos días a Barcelona porque hay una demanda de querer venir aquí y yo creo que este proyecto que el alcalde lo ha trasladado y ha dicho todo lo que repercute en la economía de la ciudad es una realidad lo estamos viendo real y palpable hemos cerrado líneas telefónicas porque se nos acaba el tiempo y este último minuto aproximadamente que tenemos lo voy a destinar a un correo electrónico que nos llegaba precisamente el pasado martes por la noche yo creo que coincidiendo con la redifusión de este programa lo recuerdo perfectamente llamaba Lito uno de los espectadores habituales y se quejaba que muchas veces los ciudadanos del área metropolitana venían a Vigo pretendiendo que todo fuese gratis cuando a veces en algún municipio ponía como ejemplo Mos del área metropolitana a los vigueses se les cobraba para determinados servicios y en este caso ponía como ejemplo una piscina a la que había intentado ir con su nieto en Mos donde no les habían dejado entrar por no ser mosenses bien pues Juan Taboas de Redondela nos dice voy a leer solamente una parte del correo Juan porque es muy extenso y bueno básicamente para resumir dice Vigo siempre ha sido una ciudad que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos sobre todo a gente que vive en ayuntamientos limítrofes una ciudad que tiene gente que tiene parte de su aeropuerto en Redondela y Mos parte de su zona franca en Oporriño industrias vitales en Redondela en Oporriño y también en Mos servicios de abastecimiento de agua y comunicaciones que pasan por estos ayuntamientos y que en su día causaron expropiaciones y obras muy molestas para sus vecinos los de estos municipios del área metropolitana nos dice yo soy de Redondela y aquí hay muchos celtistas mucha gente que va al corte inglés mucha gente que trabaja en Vigo y que hace gasto en Vigo mucha gente que viene a Vigo con mucha frecuencia el resumen básicamente de lo que nos cuenta a continuación es que nos pide que sigamos siendo una ciudad acogedora yo dejo aquí también el testimonio de Juan que nos enviaba el correo electrónico yo también he hecho el guante eso porque bueno es la realidad es decir lo que está explicando es lo que vivimos aquí esa solidaridad que tiene la ciudad porque es una convivencia yo creo que uno que vive en Redondela o vive en Moss o vive en Porriño cuando le preguntan y está fuera de su ámbito de donde eres dice Vigo es decir porque siente Vigo y yo creo que eso es lo que realmente el alcalde lo viene trasladando hemos inaugurado recientemente un parking gratuito de Álvaro Conqueiro que por cierto donde los pone las juntas son privados los de Vigo son gratis y ha sido para todos y ahí está es decir que de alguna forma en ese sentido pues nosotros nos sentimos también sinceramente pues satisfechos de todo esto que se recoge por ahí y para cerrar con el tema de navidades como iniciamos les invitamos a todos a toda el área metropolitana como bien decía Lito también que vengan aquí que disfruten le decimos de zonas de interés que no se pierdan de ver todas las luces pero que visiten el Belén que visiten el poblado navideño que vayan junto a Papá Noel en la calle Príncipe que suban al bus turístico que estén en todo que lo disfruten y lo importante de lo que tienen las navidades pedirle disculpas a aquellos que no podemos llegar con luces a sus casas porque se pueden sentir un poquito más molestos pero que disfruten de todo lo que hay y lo importante que las luces más todo lo que está puesto referente a las navidades no hay ricos ni pobres es de todos porque es gratuito así que disfrutarlo todos Ángel muchísimas gracias entiendo que te veremos en este programa en semanas posteriores pero si no por si acaso ya empezamos con estas cosas que estamos en diciembre Felices Fiestas Bueno pues yo te las deseo a ti también María y te deseo lo mejor y como no a todos los telespectadores espero que seguramente es posible que esté aquí algún que otro martes pero si no que disfruten todos de estas fiestas porque son las fiestas más bonitas del año Señores nada nosotros aún no nos vamos de fiesta tenemos mucha semana por delante de hecho no hacemos puente ni acueducto ni nada parecido así que todavía estaremos con ustedes mañana y también el viernes un beso y también el viernes y también el viernes no nos vamos de fiesta